Muévalo, muévalo Acuérdese Que eran apenagos A ver, a ver Patadita arriba, va Patada arriba, ta Eso Muy bien, muy bien Cayeron bien esos fríjoles Ahora sí, competencia Bueno, la primera parte La primera parte consiste en que por pared Vamos a salir a hacer Movimientos de artes marciales Al ritmo de la música Con parejas, movimientos de capoeira ¡Vamos, vamos, vamos!